Hola amigos de IFC, nos encontramos con Claudio Pueyes, quien va a pelear el día de mañana en el 300 Esparta. Cuéntanos, Claudio, ¿cómo van los entrenamientos? Los entrenamientos han sido muy fuertes, estoy listo para pelear mañana. Y ya solamente quiero entrar a la jaula y demostrar todo el entrenamiento. ¿Conoces algo de tu oponente? No, no me confío, pero tampoco me preocupo de más. Yo he hecho mi trabajo bien, no lo conozco, ni siquiera he venido al pesaje, pero bueno, estoy listo. ¿Qué estrategias tienes para mañana? Voy a dar lo mejor de mí y la estrategia es lo que me haga ganar. ¿Qué opina tu familia al respecto? Mi mamá me ha apoyado un montón, me ha ayudado con las dietas. Y ya sé que he estado un poco reneado en estos días, por la bajada de peso, pero bueno, a pesar de todo, mi familia me ha apoyado en todo. ¿Has tenido algún problema con tu peso? Sí, un poco en llegar fuerte, pesa 6-6, porque soy un poco alto para la categoría y es un poco freado, pero ya, llegué el peso. ¿Qué mensaje le dejarías a tu oponente? Que sea público y que llegue el pesaje. Bueno, mucha suerte. Hola amigos de INCFC, nos encontramos con Ángel Álvarez, quien va a pelear el día de mañana en el 300 Esparta. Cuéntanos Álvaro, ¿cómo vas tus entrenamientos? No, la verdad el entrenamiento está muy fuerte, quiero dar todo lo mejor de mí y poder sacar la victoria, ¿no? ¿Cuéntas algunas estrategias, algunas técnicas? Espero que sea algo en secreto para poder sorprender al rival, que sé que es muy bueno también. Cuéntanos, ¿conoces algo sobre tu oponente? Sí, ha tenido victorias, se le ve muy aguerrido, pero confío en mí y sabré cómo combatirlo. ¿Tu familia qué opina al respecto? ¿Te apoya? Sí, me apoya, me dice que vamos, que todo para adelante, que se puede, pero normal, tranquilo, calmado. Bueno, te deseo mucha suerte, ¿algún mensaje que le quieras dejar a tu oponente? Mucha suerte también, pero que vayan mejor, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Una invitación para la gente de INCFC para el evento del día de mañana en el 300 Esparta? Que se acerquen, que va a estar muy buena la pelea y vamos a dar un buen espectáculo. Muchas gracias. Gracias.